Y al día de hoy CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada realizó la inauguración de la Expo CETIS 2020, un evento tradicional de la Casa de Estudios en la que los alumnos de secundaria y de preparatoria de diversas escuelas de la ciudad son recibidos en las instalaciones del campus. Las directores presentes me ayudan a inaugurar esta Expo 2020. A la cuenta de 1, 2, 3. Bienvenidos, bienvenidos a este Expo CETIS. Adelante, por favor. En la Expo CETIS 2020 es la tercera vez que ya se hace en este recinto del gimnasio auditorio quimical y estamos muy contentos de poderlo recibir. Estaremos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde dando a conocer en 42 módulos nuestra oferta educativa y de actividades extracurriculares. Habrá números artísticos, actividades deportivas, de vivencia estudiantil, conoceremos todas las carreras, pero no nada más los programas sino los proyectos que los muchachos desarrollan. Bueno, este es un evento donde abrimos nuestra casa, el Campus Ensenada Internacional, con la finalidad de que vean toda nuestra oferta educativa. Estamos esperando estudiantes de secundaria, de preparatoria y, bueno, padres de familia, adultos que quieran seguir con licenciaturas ejecutivas o educación continua. Aquí estamos con las puertas abiertas.